Hoy lo hemos invitado a nuestras casas, como lo hacemos desde hace 42 años atrás. Ya que un día como hoy, pero del año 1977, se fundó esta institución. Y hoy lo hacemos para festejar un nuevo cumpleaños de bomberos de Vicuña Maquena y de todos los bomberos voluntarios del país. Para nosotros, los bomberos voluntarios, el 2 de junio no es un día más. Es la fecha del año que tenemos marcada a fuego en el albanaje. Tan trascendental como lo es el día de nuestro cumpleaños. Imposible pasarlo por alto y olvidarnos lo que significa. Porque es el día más importante del año en el corazón del bombero voluntario. Por esa razón, es que tratamos de que nunca nos falte nuestro tirenazo en la mañana del 2 de junio, anunciando el comienzo de nuestro festejo. El tradicional chocolate compartido con nuestras familias y las personas de la comunidad, que a la larga también son parte de nuestras familias. Es el día en que agasajamos a aquellos bomberos que se destacaron durante el año por su estudio, por su deseo de superarse día a día, por su dedicación y entrega, por cumplir su compromiso con esta noble tarea de solidaridad. La tarea de bombero es reconocida por la canción, el afecto y el compromiso con el prójimo, ya que al momento de ingresar a la institución, firmamos un pacto de ordenación y altruismo, un pacto no escrito sino moral, con dar la vida por quienes requieran de nuestra ayuda. Somos bomberos voluntarios y por ello la voluntad siempre será nuestra razón de ser, renunciando a nuestras pasiones, gustos y comodidades al momento de cumplir nuestra labor, porque lo hacemos con el corazón, cumpliendo nuestros deberes con entusiasmo y entrega. El bombero es alguien que, aunque sabe que es imposible, siempre quiere llegar antes. Es alguien que pide como recompensa tan solo una sonrisa y una palabra de aliento, un gracia nada más. Es un ser humano que con desesperante resignación llora en silencio por no poder hacer nada más ante una tragedia humana. Es alguien que de todo es un poco el ángel de la guarda, un poco amigo, un poco hermano, y que también es padre, madre, hijo, porque tiene como respaldo una familia, un gran tesoro que lo apoya y siempre está a su lado, y que al momento de la alarma debe abandonar para cumplir con su deber. Por ello, hoy es digno de homenajear a este grupo de 50 personas que hoy conforman nuestro cuerpo, por el esfuerzo y dedicación que brindan cada día para que cada emergencia a la que se acude, el resultado sea el óptimo. Compañeros, hoy les digo que caminan por la seta correcta, no sientan miedo ni vergüenza de la profesión que eligieron, sigan su corazón y sigan haciendo lo que les apasiona. Quédense tranquilos, porque su elección ha sido la correcta. Y siempre recuerden y lleven presente nuestro lema, sacrificio, valor y obligación. Sigamos trabajando todos juntos, en pos del engratecimiento de esta gran institución, estando siempre al servicio de la comunidad. Muy feliz día a todos y muy feliz cumpleaños de nuestra institución. Muchas gracias.